En cumplimiento al compromiso del alcalde Alejandro López Caballero para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de La Cholla y Los Arroyos, quedó formalmente inaugurado el puente vehicular que unirá a ambas colonias en el marco del programa Integrando Mi Colonia, operado por el DIF municipal en ese sector. Con el respaldo del programa Integrando Mi Familia, que encabeza Silvia Félix de López Caballero, presidente del sistema DIF Hermosillo, se buscó brindar un apoyo importante a los vecinos, quienes necesitaban un acceso más rápido y seguro que conectara a las dos colonias, ya que muchos niños cursan kinder y primaria en Los Arroyos. Por ello, a través del programa Integrando Mi Colonia, en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo y el apoyo de la empresa Ava Rey, dicho puente ubicado en Periférico Norte, esquina Conperal, es ya una realidad que beneficia a los pobladores del área, sobre todo para los pequeños que estudian en la primaria ubicada en Los Arroyos. Antes de cortar el listón para inaugurar el puente vehicular, la presidenta del sistema DIF municipal, Silvia Félix de López Caballero, agradeció el apoyo de los ciudadanos, empresarios y dependencias del ayuntamiento por trabajar en conjunto por un bien común, pues eso habla de ir por el mismo camino y con los mismos anhelos.